Gloria sea al Señor y a su nombre Iglesia Aleluya Hoy finalizamos Estes tres días de campaña De las mujeres Mire Vayámonos al libro de los jueces Amén Ya se imagina de quien le voy a hablar yo si ya le mencioné jueces De quien crees que le voy a hablar primeramente Hermana de quien crees que le voy a hablar La primer mujer que vamos a hablar De quien De Débora Verdad Gloria sea al Señor Débora Están listos Cuando uno se sube al avión ¿Sabe que dice el piloto? Prepárense Abróchense Los cinturones Porque vamos a despegar Y hay muchos que no se quieren abrochar los cinturones Y a la hora de las turbulencias comienzan No se quieren abrochar no quieren orar Y a la hora de las tribulaciones están temblando Como la señora que no quería orar Venía en el avión y el avión comenzó a temblar Y venía el evangelista a la par y el evangelista Te alabo Padre Espíritu Santo Como te adoro Señor Como te adoro Y la señora le dijo Cállese la boca Le dijo ¿Cómo es posible que usted está cantando? Hay bachata y cumbia y todo Y el avión va temblando No se va a caer señora No se va a caer Si el que maneja el avión es mi amigo Mi amigo ¿Cómo se llama? Se llama Jesús Y además no se preocupe Que Jesús lleva este avión en sus manos Ay Si lo lleva en sus manos ¿Por qué va temblando? Para que usted se arrepienta señora Le dijo A veces Dios nos pasa por pruebas Para que confesemos y nos arrepintamos Estamos pasando pruebas Y no queremos confesarlas Y ahí estamos temblando Y ahí estamos como el pueblo de Israel Que temblaba y temblaba Y golea todos los días A ver un varón A ver que se presente uno Cuando llegó un chaparrito así Y dijo ¿Quién es este incircunciso? O sea pagano, mundano Que se atreve Dijo a desafiar Los escuadrones de Eva Y se paró hermano Y usted sabe la historia Jueces Capítulo 4 Dije verdad Versículos 4, 5, 6 y 7 La palabra del Señor Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero mire leamos desde el 1 Para que usted vea el contexto de esto que estaba pasando Jueces 4 Dice el 1 Después de la muerte de Adod Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová Porque era un círculo vicioso Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán El cual reinó en Azor Y el capitán de su ejército se llamaba Císara El cual habitaba en Hazarosset Goim Entonces los hijos de Israel ¿Qué hicieron? Clamaron a Jehová Porque aquel Tenía 900 carros Errados Y había oprimido Con crueldad a los hijos de Israel Por 20 años Gobernaba En aquel tiempo A Israel ¿Quién gobernaba? Diga la mujer ¿Quién gobernaba? ¿Cómo se llamaba? Que era Débora Mujer de Lapidot O sea, era su esposo Era de apellido Lapidot Y acostumbraba a sentarte Bajo la palmera de Débora Entre Ramá y Betel En el monte de Efraín Y los hijos de Israel Subían a ella a juicio Y ella envió a llamar A Barak ¿A quién mandó a llamar, hermanos? Hermanos ¿A quién mandó a llamar? Hijo de Abinodán De sedes de Neftalí Y le dijo ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel Diciendo Ve y junta A tu gente En el monte Tabor Y toma contigo 10.000 hombres De la tribu de Neftalí De la tribu de Sabulón Y yo atraeré Hacia ti Al arroyo de Sizón A Císara Capitán del ejército De Jabín Con sus carros Y sus ejércitos Y los entregaré En tu mano Padre, gracias Por tu palabra Porque tu palabra Es verdad Y es vida Tu palabra Es como el mapa Para nosotros Tu palabra Es bendición Tu palabra Es la que nos restaura Nos da fuerza En la tribulación Porque tu eres fiel Y verdadero Tu palabra Es la inspiración De tu Espíritu Santo Y creemos En tu palabra Porque fue tu Espíritu La tercera persona De la Trinidad Que inspiró La Escritura Para que no hubiera error En ti no hay errores Tú eres perfecto Mi Dios Yo te ruego Que en esta hora Padre Hable Señor A la iglesia Y a mis amadas hermanas En la sociedad De Damas En el nombre De Jesús Amén Y amén Puedes sentarse Hermanitas Hermanos Puedes sentarse Denle aplausos Al Rey Hermano Ya su nombre Es como cuando Vamos a la fiesta Verdad Que dan el pastel Pero muchos Quieren comer Mucho pastel Y después Quedan bien llenos A la hora de la comida Ya no pueden comer Aquí viene ahorita El plato predilecto De nosotros El maná Amén Quiero hablarte Bajo el tema La mujer De acción Se levanta Con identidad De autoridad Hay muchas mujeres Hermanos Que se definen Por su Gracias hermano Vino Siervo del Señor Me rebosijo En ver a este hombre Aquí Dios me lo bendiga Hay muchas mujeres Que se definen Por su condición Unas dicen Yo soy casada Otras dicen Yo soy soltera Otras dicen Yo soy mamá Soltera Otras dicen Yo soy Muy guapa Y hay otras Que dicen Yo no puedo Hacer nada Hay otras Que dicen Yo soy De confianza Hay otras Que comienzan A hablar De su cuerpo Yo voy Al gimnasio Todos los días Yo me veo Bien esbelta Yo me cuido Y así se están Definiendo Estas mujeres Se van definiendo Por sus condiciones Y conductas Y todo esto Hermano Muestra Una imagen De lo que son Pero nunca Es la verdadera Imagen De lo que Deberían de ser Porque todo esto Hace que tú Tapes La verdadera Identidad Que Dios Te ha dado Como mujer Cuando te presentas Delante de alguien Cuando vas A una entrevista Te presentas Y esa persona Está esperando Que tú le des La información Tu perfil ¿Cuántos tienen Facebook aquí? Tenga pena Yo tengo Facebook Depende del uso Que usted le dé Yo vaya Hacia mi Facebook Le voy a dar Y usted va a ver Lo que yo tengo ahí Yo no ando poniendo Ahí como hermano Ponen que comen Que no Eso no ando poniendo Eso hermano Usted ponga texto bíblico Usted ponga alabanza Pero cuando usted En el perfil Le piden su perfil Para ver Cómo es usted Y depende De tu perfil Que usted muestre Ellos comienzan A moldearte Ellos comienzan A ubicarte Porque a los seres humanos Nos gusta eso Nos gusta poner En molde A las personas Pero tú Hermana Que me escuchas Como hija de Dios Debes hablar Con autoridad De Dios Pues tú Deberías decir Yo soy La que soy Porque soy Hija Del gran Yo soy Soy La hija De un Rey Y así No te van a poder Encajonar Hay veces Que hay Procesos Por el cual Tú vas a tener Que Parirte A ti misma Y en el Proceso Del embarazo Te va a doler Porque Dios Va a comenzar A procesarte ¿Cuántos de los que Estamos aquí Tienen cadenas? Y han ido Al pound shop A empeñar Su oro ¿Será que cuando Llega de un solo Le dan el dinero O primero Van a calar El metal ¿Qué le echan? Ácido ¿Y para qué Le echan ácido? Para ver si el metal Es de verdad O es falso Dios Nos está probando Y en el proceso Va a doler Dice ahí En el 4 7 Y yo Atraeré Hacia ti Al arroyo De Si son Así será El enemigo Dios Es tan poderoso Y tan soberano Que hasta los ejércitos Enemigos Tienen que estar En sus manos Y bajo Su autoridad Y su gobierno Las naciones Piensan Que van a pelear Contra Israel Pero ¿Sabe qué va a hacer El Señor? Los va a juntar A todos En el valle De Quiborón Y ahí van a venir ¿Verdad? Pero es para morirse Porque Dios Se especializa En eso Mire La palabra Del Señor Lo que dice En el libro De los Salmos Capítulo 20 Versículo 7 Gloria sea El Señor El Señor Tendremos Tendremos memoria Van a venir Y van a quitar Las Biblias Las van a quemar Quizás ya no estemos aquí O no sé Pero lo que hay En tu corazón Y en tu mente No lo pueden arrancar Aleluya Por eso tienes que leer Biblia Para en el momento Que llega el diablo A decirte cosas Tú tienes que citarle Biblia En el momento De dolor Cítale Biblia Al diablo En el momento De tristeza Grítale Biblia Al diablo Grítale ¿Cuál es su texto Favorito Hermana ¿Y el suyo Hermana Cuando te vas A quedar sin casa Te la van a quitar El que habita El abrigo Del altísimo Satanás Te reprende En el nombre De Jesús Ay Es que estoy pasando Si No te hacen caso No Mi pastor Y nada me faltará Clama a mí Yo te responderé Porque nosotros Tenemos memoria De lo que Dios Es Todo proceso Trae dolor Pero es parte Del proceso Para poder Definirte Como lo que Dios Quiere que seas Con mujer Con autoridad Y como hija De Dios Y como una Guerrera de Dios Tienes que mirarte En el espejo En el espejo Porque hasta ahora Hay muchas mujeres Que se ven En el espejo De la sociedad Porque la sociedad Las enmarca Porque la sociedad Las margina Porque la sociedad Las castiga Porque la sociedad Las quieren marcar Pero tú naciste Para Para servirle A Dios ¿Se ha fijado Que los comerciales En la televisión Si no ponen A las mujeres Casi desnudas No venden Y ahí están Las pobres mujeres Modelando Bajo autoestima Usted no tiene Que andar Enseñando Nada hermano Usted es una Hija de Dios Y tiene que Vestirse Recatadamente Y al único Que le puede enseñar Es a su esposo Ese es su esposo Gloria a Dios Hermano Hay mujeres Que No Es que usted Usted nació La mujer nació Para casarse Para tener hijos Para estar ahí En la casa Para barrer Y no tienes Que trabajar Y ahí las mujeres Se acomodan Y se hacen todas Ahí como dicen Porque el mismo marido Las acostumbra No que tú tienes Que estar en la casa Yo soy el macho Ya ahí está la mujer Toda acomodada Ya le enmarcaron Solo nació Para ser hijo Para lavar trastes Y llorando Viendo la rosa De Guadalupe A saber Quien comienza A llorar Habla Que va Caso cerrado Y los hermanos Rambo Padre No hermanos Nadie puede encajonarte Si naciste Para ser mujer Si naciste Para ser madre Pero tú tienes Identidad de autoridad Tú eres Una mujer de Dios Y tú tienes Que levantarte Como guerrera Yo espero Que después De aquí Hermana Silvia Estas mujeres Salgan a evangelizar Cuando usted hable Usted dígale ¿Saben qué? Use esta herramienta ¿Cuándo fue la última vez Que le hablaron de Cristo? Vamos a decir Que estamos evangelizando Aquí a la hermana Hola ¿Cómo se llama? Amelia ¿Cuánto fue la última vez Que le Hágale caso Que usted no es cristiana ¿Cuánto fue la última vez Que le hablaron de Cristo Hermana? Nunca Bueno Pero usted ya ha escuchado Que de Cristo ¿Si? ¿Quién es Cristo Para usted? Dios Pero dígame una cosa ¿No quisiera usted Dejar esa vida vieja En la que está viviendo Para tener una vida nueva? Y comienzan las excusas ¿Verdad? Las excusas No Es que yo Fíjese Que a mí me gusta La pachanga Y es que en el baile A mí Solo a mí Me sacan a bailar Y comienza Enmarcarse Esa mujer Porque tiene Un bajo autoestima Y hay mujeres Que les gusta Que los otros hombres Las enamoren Y les gusta Ay, ay, ay Que bonita Te ves como un ángel Caído del cielo Ese es Satanás Fuera en el nombre de Jesús Están escuchando eso Esta mujer Esta mujer No Esta mujer Era alguien Que tenía autoridad Pero para parirte A ti misma Tienes que Parirte Tienes que tener Entidad Autoridad Y eso te va a doler La Biblia Nos muestra Mujeres Que ejercieron Posiciones De liderazgo Nacional Yo quiero hablarte La primera Una de ellas Débora ¿Quién era Débora? ¿Quién era Débora? Era la cuarta Y la única Mujer juez De Israel Tenía habilidades Era una mujer Con sentido Conocía bien El poder profético Débora Ella se definió Como madre De una nación ¿Cómo se está Definiendo usted? Como una líder Líder no es solamente Que porque es el líder Ella pasa aquí ¿Verdad? Está bien Está bien Pero usted tiene Que mostrar Su liderazgo Ella se definió Como una guerrera Con autoridad Cuando ella Caminaba Parecía que Caminaban miles Ella fue una mujer De influencia Influencia ¿Cuánta influencia Tiene usted Para otras mujeres Que no tienen a Cristo? No Para ser como Esa hermana Mejor no me hago Cristiana Es una mujer ¿Por qué? Porque es tu testimonio Es la influencia Tenía capacidad De atracción Yo no sé Que tiene la hermana Nicolasa Pero No sé A este viejo Que haya conocido Una hermanita Que yo la veo Yo cuando me paro A la parte De esa mujer Yo no resisto Estar a la parte Es la autoridad Es la gracia Es el poder Es la unción Del Espíritu Santo De Dios Lo que la iglesia Necesita Ella se definía Ella nunca Se cuestionaba Hermana Si a usted Solo aquí Le toca servir Y hacer eso No cuestione su tarea Defínase Como una líder Como una mujer Que sirve En la casa de Dios Sabiendo Que lo que se hace Para aquí Para Dios No es en mano Si hermano Había una señora Que dice Que esta señora Ella limpiaba casas ¿Cuántos limpian casas aquí? No han limpiado Casas también Y la señora Era bien cristiana Y su patrona Era bien cristiana Era cristiana Bien cristiana Decía ella Pero era cristiana Pero tenía Pero un día Le dijeron Señora física Que allá Vimos a la niña Josefa Que anda gritando Que Cristo vive Y que no sé qué Y mire Y es la que vive A su casa Y como que Era la gente En fina colonia Y mire Y le dijo Mira Le dijo Ya no andes gritando Tanto De que Cristo Ya no Le dijo Si no Le voy a quitar El trabajo Quítemelo Le dijo Quítemelo Pero es necesario Vencer a Dios Que antes a los hombres Y se muere La niña Tomás Y se va al cielo Se murió la viejita Pero después Se murió la patrona Y allá en el cielo ¿Cuándo Ver que venía? Una coronota ¿Verdad? Dijo Es la mía No Esa era la de la La de la viejita Que limpiaba casa Y a ella Nomás le dieron Un arito Y le dijo ¿Por qué a mí? Si yo aquí Si yo ofrendé Si yo diezme Si yo de aquí Si yo aquí Que no sé qué Que no sé cuánto Y el ángel le dijo Sí pero Esta oraba por ti Por tus oraciones Tú estás aquí ¿Cuánto ora usted Por su familia? ¿Cuánto intercede Usted por su familia? Y si hubieran Treinta Sí pero como no hay treinta Y si hubieran Sí pero no hay Señor perdóname Que te insista ¿Qué estaba haciendo Abraham? Insistía Persistía Porque sabía Que su sobrino Estaba Metido En una ciudad Donde adoraban ídolos Y era Pervertida Pero no dejó De insistirle a Dios Por eso cuando llegó Los tres llegaron Los ángeles Y llegó Dios Pero cuando Dios manda A Sodoma y Gomorra Solo se fueron dos El padre se quedó Con Abraham Y esta mujer Hermano Se definía Como líder Tenía tanta seguridad Que nunca se quedó Contemplando Las situaciones Negativas Porque las mujeres Son bien Son así Contemplan todo Las mujeres Si o no Tienen ese don No sé Es virtud Don Yo no sé Que es Pero la mujer Se acuerda de todo Los hombres No somos así Hermano De acordar Cuando te di El primer beso La luna Estaba llena Y usted Ni se fijó Que la luna Estaba llena Si Y ese día Cuando te di El primer beso ¿Te acuerdas Que pasó La señora Con Y te compré Una Y te di En la boca Viejo Es algo Que ustedes Tienen Pero a veces Eso de ser Tan Contemplativas Viven Viven mirando Lo que está pasando Y se están quejando Deja de ser Contemplativa Es tiempo Que tú te despiertes La autoridad Y la capacidad Que hay en ti Levántate Como una madre De nación Tienes que recordar Que ante todas Las circunstancias Negativas Que tienes La autoridad De Dios ¿Para qué? Para declarar Que todo Te salga Bien Débora Tenía identidad Y autoridad Del líder Ella lo sabía Tú tienes Que saberlo También Que dentro De ti Hay un líder Y eso Empieza Cuando tú Comienzas A soltar La autoridad Que hay En ti Y la autoridad Que Dios Ha puesto En ti Habla Con autoridad Hermanos A mí Hay veces Que mi esposa Me ha tenido Que Y yo sé Que Dios Que me está Hablando Cuando sé Que Dios Me está Hablando Cuando sé Que la chuletita Está hablando Entonces Ahí yo Le digo No Un momento Pero cuando Dios Te está Hablando Tú como Hombre Hermano Tienes que Ser lo suficiente Hombre Y decir De verdad Sí Me está Hablando El Señor Hebreos Capítulo Once Uno Que dice Después la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción Dios quiere Mujeres de fe No sé Por qué Está haciendo Tanto ruido Esto Quizás Apágame Los monitores Dios quiere Mujeres De fe O quizás Algún micrófono Acaba encendido Son los monitores Dios quiere Mujeres De fe ¿Cuántas mujeres Aquí tienen sueños? No sueño Sueños ¿Con qué sueña Usted? ¿Cuáles son Sus sueños? Sueños 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 No cumplidos Sara Tenía sueños No cumplidos Porque Sara Estaba dominada Por sus emociones Mucho tiempo Se autodefinió Como estéril Y vieja Era una mujer Dominada Por sus propias Definiciones Definiciones Negativas Ella creía Que Dios La definía Como ella Se definía Y ese es el grave Problema Que nosotros Creemos Definirnos Como nosotros Nos definimos Pero no hay Peor error Para el ser humano Creer que Dios Piensa Como tú piensas Hermana Deja que Dios Comience a actuar Deja que Dios Irrumpa en tu vida Y ahí tú Te vas a poder Definir Como hija De Dios Con autoridad Como guerrera Dios le hizo Una pregunta A Sara Y le dijo Habrá Algo imposible Para mí Esa pregunta Dios te la hace Hoy a ti Habrá algo Imposible Tienes que comenzar A hacerte Esas preguntas Porque cuando Dios Se la hizo A Sara Le dio Sueños Y cuando Dios cumplió Sus sueños Sara No lo creía Y Sara Comenzó A reírse Tú tienes Que reírte Tú tienes Que gozarte Porque tú sabes Que tus sueños Van a ser cumplidos Cuando tú comienzas A creerle A Dios Aleluya Se rió Y le dijo Te reíste No Si te reíste Y por eso Le pusieron A Isaac Así Isaac Isaac Quiere decir Risa Tienes que ser Una mujer Que ríe Que aprende A reírte En tus circunstancias Más difíciles Porque cuando Empieces a reírte Vas a recordar Que para Dios No hay Nada Imposible Que te han Enmarcado Que te han Dicho Que sos Una mujer Que nunca Vas a Encontrar Nada Que tus hijos Aquí Que no Ríete Porque el Dios Que tú tienes Es poderoso Porque al Dios Que tú tienes Le tapa La trompa A los leones Y le va a Tapar la boca A aquellos Que andan Hablando De ti Tú Ríete Dios Quiere Mujeres Que actúen Primer libro De Samuel Samuel Capítulo 25 Mire lo que dice Abigail Capítulo 25 De primera de Samuel Léalo 2532 Pero antes de leerlo Léalo fuerte Para que se oiga Ahí en el video Mire Primer libro De Samuel Capítulo 25 Versículos 32 Y 33 Que dice Hubo un problema Vámonos al contexto El problema Es que David Venía con sus guerreros Y tenía hambre Y Dios Quiere eso De nosotros Él se muestra Para que nosotros También seamos Agradecidos Este hombre Tenía como Darle al rey Pero cuando el rey Le mandó a pedir comida Dijo ¿Quién es David? David era el rey Hermanos ¿Quién es tu Dios? Tu Dios Es tu Dios ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios Y Dios es Cristo Y Dios es el Espíritu Santo Y Cristo es tu rey Y dijo David A Abigail Bendito sea Jehová Dios de Israel Que te envió Para que hoy Me encontrases Y bendito sea ¿Qué? Oh Mire lo que le dice Dios En esta mañana Hermano Hermana Bendito sea Tu razonamiento Razonamiento Porque un problema Que tienen las mujeres Es eso Les gusta Y hablan Y hablan Y hablan Y hablan Y un hombre A veces como Ay calla mi boca Porque si usted Comienza a hablar Entonces se aparece Ahí los marcianos Porque comienzan A volar Los platillos Voladores Por su casa Porque la mujer Comienza Pero esta mujer No Le dijo Bendito sea Tu razonamiento Bendita Tú Que me has Estorbado Hoy De ir a derramar Sangre Y a vengarme Por mi propia Mano Porque vive Jehová De Dios De Israel En que me ha Defendido De hacerte mal Si no te hubiera Dado prisa En venir Y encuentro De aquí a mañana No le hubiera Quedado Con viña naval Ni un varón En otras palabras Si no hubieras venido Te quedas Viuda Pero esta mujer Estaba encajonada Esta mujer Era como Que la tenía Este naval Porque el naval Así era Bien tremendo Pero esta mujer Al principio De la historia Tiene sus emociones Encontradas Ella Se había acostumbrado A no sentir Ya no lloraba Ya no reía Todo le iba igual Hasta que vio Injusticia A su alrededor Y sacó La mujer Indomable Que estaba Dentro De ella Era una mujer Que dijo No, no, no Esto está mal Dentro de ti Hay una mujer Indomable Hermana Que sabe Que sabe Donde va Para sacar La mujer Indomable No quiere decir Que vas a ser Rebelde No estoy diciendo Eso Que yo El pastor Dijo que era Indomable Y aquí para allá Vas a hacer Lo que yo diga No, no Tampoco No estoy diciendo Eso ¿Verdad hermano? Que hasta un hermano Está diciendo Ya no Está aconsejando No, no piense eso Oiga bien Lo que le voy a decir Una mujer Indomable Sabe Escucharse A sí Mismo Por encima De la crítica Por encima Del chisme O las voces Ajenas Ella se definió Como indomable Y esa fue Su identidad Fue sensible Y capaz Fue persuasiva Este Mi marido No sabe A quien Ha ofendido Y a veces Nosotros Nos ofendemos A Dios Oremos Viejo Ahora vos Pero ella Quiere que Ores Junto Porque hay algo Que viene Que quiere evitar Que la escasez Llegue a tu vida Otra mujer Dios quiere Mujeres Conrogativas Samuel Ahí mismo Capítulo Uno Versículos Veintiséis Ayer leímos Esto Se acuerdan Y ella dijo Oh señor Mío Vive tu alma Señor Mío Yo soy Aquella Capítulo Uno Versículos Veintiséis Y veintiocho Yo soy Aquella Diga conmigo Yo soy Aquella Mujer Que estuvo Aquí Junto A ti Orando A Jehová Por este Niño Oraba Diga Por esto Mis hijos Yo oro Y Jehová Me dio Lo que pedí Yo pues Dice Lo dedico También A Jehová Todos los días Que viva Será de Jehová Y adoro A quien A Jehová Dios quiere Mujeres Conrogativas Mujeres Intercesoras Mujeres De oración Mujeres De convicción Mujeres Con certeza Mujeres Guerreras Puedes decir Los hermanos Por qué Las has Predicado Solo a Las mujeres Porque Esta campaña Es de Mujeres Ya va a Venir La Dos Varones Y Prepárese No sé Si me van a Invitar A mí Pero Si invitan A Otro Prepárense Ana Fue una Mujer Que Negoció Con Dios Cuántos De ustedes Saben Que podemos Negociar Con Dios Se puede Si el Padre Es un Padre De negocios Jesús Le dijo A María Y a José No sabéis Que en los Negocios De mi Padre En qué Negocios Anda Usted Anda En los Negocios Del Padre O anda Más En los Negocios De la carne Tiene Tiene que Andar En los Negocios Del Señor Si usted Anda En los Negocios Del Señor Dios Le va A ayudar A vender Ese Producto Que usted Vende Dios Le va A dar Más Casas Para que Limpie Se Se puede Negociar Con Dios Dios Te va A enseñar A negociar Para nosotros El negocio Con Dios Puede ser Feo Puede ser No Pero Por qué Pero Dios No tiene Problemas A que Negociemos Con Él Pues Negociar Con Dios Siempre Es que Tengas Las cosas Claras Si tú Quieres Algo Tú Tienes Que Señor Yo Quiero Hacer Este Negocio Pero Quiero Que Sea Para También Para El Beneficio De Tu Reino Que Lo Que Yo Gane Yo Voy A Darte Algo De Lo Que Yo Gane Para El Beneficio De Tu Reino Siempre Tengas Las cosas Claras Hermana Que Estás Buscando En Este Tiempo Mujeres Con Identidad Y Autoridad Claras Son Y A Donde Quieren Llegar Cuando Usted Tenga Claro Lo Que Dios Quiere Dios Va A Darle Todas Las Herramientas Para Que Logres Todos Tus Objetivos Hermana Está Escuchando Que Hoy Que Llega A Su Casa Su Marido Diferente Que Le Paso Dios Quiere Mujeres Decisivas Ruth Capítulo Uno Versículos Dieciséis Ya La Encontró Ruth Mire Lo Que Dice Ruth Capítulo Uno Versículo Dieciséis A veces Las suegras Te van A dar Consejos Cuántas Tienen Todavía Vivas A sus Suegras Levanten La Man Y Quiere Usted A su Suegra Hermana La Verdad La Quiere Mucho Y Le Da Consejo A su Suegra Verdad Esta Mujer Estaba Escuchando El Consejo Y Cuando Escuchó El Consejo Porque La 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 Suegra Le Decía Verdad Y Aquí Tu Cuñada Se Ha Vuelto A su Pueblo Y a Sus Dioses Vuelve Detrás Ella Pero Esta Mujer Fue Decisiva Ruth Dijo Y Respondió Ruth No Me Ruegues Que Te Deje Y Me Aparte De Ti Porque Donde Quiera Que Tú Fueres Iré Yo Y Donde Quiera Que Vivieres Viviré Tu Pueblo Será Mi Pueblo Y Tu Dios Mi Dios Aleluya Esta Era Una Mujer Moabita Y Dios No Quería Nada Con El Pueblo De Moab Pero Que Movió El Corazón De Dios De Que Esta Mujer Fue Decisiva Y Se Arrepintió Y Dejó Los Ídolos Y Dejó Su Religión Pagana Y Dejó Sus Costumbres Paganas Y Comenzó A Adorar Al Dios Vivo Al Dios De Noemí Al Dios De Abraham Al Dios De Isaac Al Dios De Jacob Al Dios De Israel Al Dios De La Iglesia Unción Profética Decisiva Y Que Pasó Al Final Encontró Un Esposo Que La Redimió Ruth Es El Prototipo De La Iglesia Era Gentil Y Usted Y Yo Éramos Como Ruth En El Tiempo Pasado Andamos Adorando A San Judita Tadeo A La Juana La Guadalupana A San Martín De Porras Pero Un Día Decidimos Dejar A Esos Dioses De Nuestros Antepasados Y Comenzamos A Adorar Al Dios Vivo Porque Hubo Uno Que Te Dijo Hubo Uno Que Te Dijo Y Te Convenció Se Llama Espíritu Santo De Dios Esta Mujer Fue Decisiva Y Ese Es Lo Que Dios Quiere Mujeres Decisivas Ruth Decidió Dejar Su Pasado Hay Mujeres Que Siguen Viviendo Con Su Pasado Es Que Esto Que Me Han Hecho No Lo Puedo Olvidar Es Que No Se Olvida No Se Olvida Porque Usted No Quiere Pero Dios Tiene El Poder Para Que Tú Lo Olvides Hay Mujeres Que Siguen Todavía Con Ese Dolor Que Le Causó Su Marío O Su Tía O Su Tío Pero Esta Mujer Decidió Olvidar Su Pasado Para Aventurarse Algo Nuevo Dios Quiere Que Seas Libre Él No Tiene Problemas En Que Disfrutes Tu Dinero Pero Si Quiere Que Inviertas Bien Tu Dinero Las Mujeres Son Buenas Administradoras Hermano Se Lo Digo Se Lo Digo Porque Mi Esposa Es Buena Y Yo A Ciega Yo Le Doy A Mi Aquí Está El Dinero Me Quedo Con Algo Pero Aquí Está Debo En Que Lo Invertí Pero Yo Sé Que Si Yo Le Pongo 100 Esa Mujer Saca 300 Hermanos Tenemos Que Ver Las Cualidades Y Las Virtudes En Nuestras Esposas No Los Defectos Esta Mujer Era Muy Decisiva Tienes Que Demostrarle A Tus Hijos Y A Tu Esposo Que Tú Tienes Autoridad Y Que El Sistema O La Crisis No Tienen Autoridad Sobre Ti Sino Que El Que Tiene Autoridad Sobre Ti Sobre La Crisis Y Tu Autoridad Viene De Dios Ese Es El Que Tiene La Autoridad Sobre Tu Crisis Sobre Tu Problema Sobre Tu Enfermedad El Que Tiene La Autoridad Es Cristo El Quiere Que Alcance Todos Tus Sueños Todo Lo Que Hay En Tu Corazón Lo Puedes Alcanzar Si Te Defines Como Mujer De Dios Como Hija De Dios Con Unción Con Autoridad De Dios Por Eso Hoy Quiero Hablarte Al Corazón Hermana Ya Es Tiempo Que Confieses Para Ti Lo Que David Confesó Salmos 138 Versículo 8 Mire Lea El 7 138 7 Si Anduviera Yo En Medio De La Angustia Que Dice Tú Me Vivificarás Contra La Ira De Mis Enemigos Extenderás Tu Mano Y Me Salvará Tu Diestra Tú Extenderás Tu Mano ¿Sabe Por qué Somos Felices Nosotros Los Cristianos Porque Adoramos A un Dios Vivo Si No Se Fijen En El Mundo Cuando Cantan Canciones Solo Son Canciones De Dolor Canciones De Despecho Y Sabe Que Cuando Están Cantando Las Canciones A Quienes Creen Que Están Adorando Al Diablo Y Usted Cree Que El Diablo Recibe Esa Adoración No Sabe Que Es El Diablo Lo Castiga Más Cuando Canta Cuando Se Pone A Cantar Ay Que No Sé Qué Y El Diablo Saca Su Látigo Y Llora No Me Dejes Porque Te Hago No Sé Porque Te Quiero Satanás Sacando El Látigo Ay 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 Pero Cuando Usted Comienza A adorar Al Dios Vivo El Que Saca El Látigo Es Jehová Y Comienza A Dar Latigazos A Jesús En el Nombre De Él Comienza A Decir Cuando Usted Comienza A Cantar Yo Te Adoro Yo Te Alabo Aleluya Y El Diablo Quiere Interrumpir Dios Dios Comienza A Remangarse Sus Manos Y Dice Tú No Vas A Dejar Adorar A Mi Iglesia Calla En El Nombre De Jesús Porque La Alabanza Tiene Poder Él Se Mueve En Medio De La Alabanza Pero que Alabanza Va Haber En Ti Si Te Estás Dejando Culpar Por Lo Que Hiciste Si No Confiesas Tu Pecado Josué Le Dijo A Acán Da Gloria A Dios Alaba Dios Y Cómo Iba Adorar A Dios Acán Cómo Iba Si Había Pecado Oculto Lo Tenía Enterrado Por Muy Enterrado Que Este Nuestro Pecado Dios Sabe Donde Lo Tenemos Confiesalo Y Cuando Tú Confiesas Pecado Entonces Si Puedes Dar Alabanza Cuando Usted Venga A La Iglesia Venga Eso A Dar Alabanza Confiesese Vengase Aquí Tírese De Rodilla Hoy Que Vine Solo Habíamos Dos Tres Estaba Un hermanito Orando Ahí Que Su Oración Me Conmovió Y Me Tocó Y Comencé Yo También A Adorar Porque Le Decía Aquí Estoy Papayito Lindo Cuando Comenzamos A Reconocer Lo Usted Me Ve Los Ojos Rojos Todo El Tiempo No Ande Pensando Mal Es Porque Yo Ando Llorando Son Muchillón Hermano Y Cuando Yo Andaba En El Mundo Yo Andaba De Chillón Hermano Al vino Usted Me Conocía A A Que Me Decía Melace Bueno Pues Vamos Que Aquí No Ya Hay El Gran Matron ¿Verdad? ¿Verdad? Dicen Que Los Hombres No Deben Y Ahora Si Llores De Gozo Y Ahora Si Llores Porque Hay Libertad Y Ahora Si Llores Porque Reconozco Que Vino Un Hombre Del Cielo Descendió Del Cielo Murió En La Cruz Me Salvo Me Dio Redención Me Dio Salvación Me Dio Perdón Me Dio Vida Eterna Y Por Eso Le Alabo Y Cantamos No Puede Estar Triste Un Corazón Que A la Macri Y Todos Apagados Cuando Usted Sabe Que He Recibido Todo Eso Son Es Don De Dios Y No Es De Nosotros Agradecimiento Agradecimiento Hay En Mi Corazón Canto De Alegría Con Su Muchas Son Las Cosas Que Mi Dios Me Ha Dado Y En Agradecimiento Le Canto Y Le Sirvo A Mi Señor Vamos Iglesia Shira Levántense Y Resplandezca Porque La Luz De Dios Ha Llegado A Ustedes No No Vivamos Así Y Mire Lo Que Dice El Versículo Por eso Le Dije Mire Lo Que Dice El 8 Jehová Cumplirá Su Propósito Diga En Mi Tu Misericordia Es Para Siempre No Desampares La Hora De Tus Manos Lo Que David Confesó Usted Tiene Que Confesarlo Yo Tengo Que Confesarlo El Señor Quiere Que Vivas Como Hija Del Rey No Como Esclava Dios Quiere Que Vivas Como Hija Del Rey Dicen Hijo Pero También Pueden Decir Hija La Hija De Un Rey Vive De Victoria En Victoria Las Que No Son Hijas Del Rey Viven De Derrota En Derrota Pero Las Que Son Hijas Del Rey Viven De Victoria En Victoria De Gloria En Gloria Por Lo De Victoria En Victoria No De Derrota En Derrota Que Quiere Ser Usted Hermana Que Quiere Ser Usted Quiere Ser Águila Las Gallinas Solo Cacaraquean Y No Vuelan El Águila Vuela En Las Alturas Por Eso Cuando El Avión Despega Se Levanta Y Está Y Usted Ve Las Nubes Abajo Y El Avión Y Allí Va Y Allá Los Metreólogos Estaban Diciendo Allá Abajo Hay Hay Turbulencia Allá Pero El Avión Va Arriba Las Águilas Se Remontan Las Guerreras De Dios Suben Al Monte Las Guerreras De Dios Alzan Los Ojos Al Mente Donde Viene Al Monte Donde Viene Su Socorro Y Dicen Jehová Jehová Es Mi Socorro Jehová Es Mi Fuerza Él Dice Que Él Es Mi Esposo Él Dice Que Él Es Mi Marido Él Dice Que No Me Dejará Él Dice Que No Me Llamarán Desamparada Él Dice Que Soy Reina Él Dice Que Soy Su Hija Él Me Levantó Con Autoridad Identidad De Hija Y Guerrera De Dios Él 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 Da Su Autoridad Y Te Ha Hecho Más Que Vencedora Dios Te Ha Creado Para Que Vueles Por Las Alturas Como Las Águilas No Para Que Andes Arrastrada Arrastrada Anda La Culebra Para Que Vivas En Las Alturas No Por El Suelo Pero Todo Depende De Ti Porque Solamente Tú Sabes Que Tanto Valoras Tu Vida En Que Posición Quieres Estar En La Altura O En La Posición De Una Mujer Cualquiera Usted No Es Una Mujer Cualquiera Usted Es Una Hija De Dios Que Vale La Sangre De Jesús Es Más Valiosa Que Las Piedras Preciosas Quien La Hallará Hermano Usted Y a Dios También Porque Que Esperan Las Mujeres De Nosotros Hermanos Que Seamos Cariñosos Hombre Uno Hermano Pero A veces Nosotros No Hermanos Somos Pan Sin Sal Tengo Que Decir Hermano Si Hermano Hay Una Que Gracias Que No Tengo Esposa Pero Un Día Va A Tener Tiene Que Aprender Que Decirle Mi Amor Que Rebe Estar Te Ves Más Preciosa Que La Reina Esther Wow De 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 Flores No Que Cuando Están Muertas Va A llorar A Lle Flores No Es En Vida Hermanos Llévele Florecitas Cómprele Falditas Mire ¿Sabe por qué Se lo digo? Porque Yo lo hago Yo a veces Voy a las tiendas Y se me quedan viendo Porque yo me mido Las faldas A ver si Queda larga Y se quedan viendo Y como el tiempo Ahora está bien Duro ¿Verdad? Dicen ¿Y este? ¿Qué me importa? Es aquí Y sé que Perfumes le gustan A mi esposa Sé que Que color le gusta El rojo Le gusta Le gustan Perfumes cítricos Y también Los dulces Le gusta también Zapatitos bien bonitos Calzas 7 Por eso yo lo sé ¿Y sabe por qué? Porque yo amo A mi esposa Yo no me atrevería De estar diciendo aquí Ah sin que no Yo la amo Porque yo se la pedí Al Señor Y me la dio Como yo se la pedí Le dije Señor Quiero una esposa Que no sea estorbo Por a mí En mi carrera Y que te ame Más a ti Que a mí ¿Cuántas están pidiendo Esposo aquí Las que no tienen? Dígale Dame a uno Pero que te ame A ti más Que a mí Y que no vaya a ser estorbo Que en los negocios De mi padre No se meta Que no vaya a ser Si soy tu esposo Pero a esta vigilia No vas Ya te vas papito Salud Pues yo me voy A la vigilia Y de viceversa Ah No que solo Con las reyes caballeros Si vas a ir O no vas a ir Si Si o no No pues quédate Yo me voy Y el Espíritu Santo Pues no Se van los dos Lloran los dos aquí Y después salen Vean Contentos Felices Ay mi amor Vamos a un restaurante Nunca la había invitado Y esta vez vamos Uy que pasó 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 Que el Espíritu Santo Está hablando A la iglesia Depende de ti mujer A la medida Que más Valores Tu autoestima A la medida Que vas a estar Más alta Con un autoestima Alta Para realizar Todo lo que Dios Te encomiende Y lo vas a poder Realizar Con autoridad Con excelencia Con fidelidad Aleluya Ya no vas a andar Pensando Y diciendo No es que voy a tirar La toalla ¿Cuál toalla? Ya no quiero No me saluda La pastora Yo no sé ¿Qué pasa? Pero no me dicen Pastora No me dicen Pastora Hermano El que te ha llamado No es los hermanos El que te ha llamado Es Dios Y es el que te pone La autoridad Y te dice Sos líder Sos pastor Iglesia Comprenda Que usted tiene Pastor Y tiene pastora Y sea reverente Y obediente A la palabra Esther Vamos a terminar No aguanta Capítulo 4 De Esther Versículo 16 Esther ¿Quién era Esther? ¿Quién era Esther? Diga ¿Quién era Esther? Era una reina ¿Quién es usted? Diga Soy una reina Y el esposo Y yo Usted es el rey Hermano ¿Ah? Claro que yo soy La ley del monte ¿Cuál ley del monte? Usted es rey Sacerdote Si no es de nada Sacerdocio Linaje escogido Hijo de Dios Varón de Dios Esforzado y valiente Ese es usted No que a veces No queremos hacer las cosas Los varones Y la que toma la autoridad Es la mujer ¿Ah? ¿Y qué pasa? Cuando la mujer comienza A tomar la autoridad La mujer se quiere Convertir en la cabeza ¿Sí? Y después los culpamos Y por eso Hay tanta cabezona Y bastante descabezado Porque no queremos Tomar la autoridad Usted es el sacerdote Hermano Usted parece Con autoridad De Dios En su vida Cuando usted De una palabra Con autoridad Su esposa Va a decir Es cierto Mi amor Pero usted También tenga La valentía Para cuando sepa Que Dios le está hablando Usted también Tiene Es cierto Mi amor ¿Y qué hacemos? Vámonos de rodillas Ah Padre Perdóname Señor Le hemos fallado Padre Y ahí está El alfarero Restaurando Esas vasijas Hay tanto problema En la iglesia Tanto problema En el matrimonio ¿Por qué estamos Como estamos? Porque no estamos En el lugar Que Dios quiere Que estemos Dios quería Que Adán y Eva Estuvieran en la inocencia Ellos pecaron Y cuando pecaron Hubo problemas En el matrimonio Y hay tantos Problemas En el matrimonio Que los problemas Nos estamos llevando A nuestros hijos Y eso está afectando Nuestra relación No solamente Con nuestros hijos Sino la relación Con Dios Y eso es duro Afectar la relación Con Dios Estamos como estamos Porque no queremos Estar donde Dios Quiere que estemos Esther capítulo 4 Versículo que Le dije 14 Es tiempo de hablar Mujer Porque si callas Absolutamente En este tiempo Respiro y liberación Vendrá De alguna otra parte Para que los judíos Más tú Y la casa de tu padre Pereceréis Y quien sabe Y para esta hora Has llegado Al reino Esto le dijo Su papá Su tío Uno dice Que era primo Yo no sé Pero era un consejero Para la reina Esther Era un hombre Temeroso de Dios El hombre temeroso De Dios Aconseja a su esposa El hombre temeroso Busca la presencia De Dios El hombre temeroso De Dios Ama a su esposa El hombre temeroso De Dios Dirige a su esposa La lleva a la presencia De Dios No ve sus defectos Ve sus virtudes Y cuando ella Escuchó esas palabras Le dijo Ve Y reúne A todos los judíos Que se hallan En susa Y que dijo Ya ayunado Cuantos ayunan Por su pastora Y no comáis Ni bebáis En tres días Noche y día Yo también Con mis doncellas Ayunaré igualmente Y entonces Entraré A ver Al rey Aunque No sea conforme A la ley Y si perezco Dijo Que perezca Porque Esther No se regía Por la ley humana Del rey Ella se regía Por la ley Y la autoridad De Dios Y la ley Y la autoridad De Dios Hizo que se presentara Ante el rey Dios quiere Reinas Para su reino Esther Su reino Hermanas La palabra del Señor Dice En el libro De Isaías Busque Isaías Capítulo 62 3 y 4 Mire lo que le dice El Señor A usted Y te lo dice A usted Hermanita La que está A la parte De mi hermana Adela Esto te está Diciendo el Señor Hoy a ti A ti Esto te está Diciendo el Señor Mujer Mira Y serás Corona de gloria En la mano De Jehová Y diadema De reino En la mano Del Dios Tuyo Nunca más Te llamarán Desamparada Ni tu tierra Se dirá Más desolada Sino que Serás llamada Efziva Ovechiva Mi deleite Está en ella Y tu tierra Veula Desposada Que el amor De Jehová Estará en ti Y tu tierra Será Despojada Pues como el joven Se desposa Con la virgen Se desposarán Contigo tus hijos Y como el gozo Del esposo Con la esposa Así Se gozará Contigo Que dice El Dios Tuyo ¿Cuántas reciben Esa palabra? Oh Dele gloria a Dios Valores Hermana Valórese Tenga valor Tenga precio Hermanos Aprecia A su hermana Si no la aprecia ¿Cuál es Lo contrario Del aprecio? Desesprecio Y si no hay precio No hay aprecio Y si no la aprecia La desprecia Jesús fue despreciado Pero es despreciado Por los que no lo quieren aceptar Usted y yo lo apreciamos Usted y yo le amamos Usted y yo le glorificamos Usted y yo le honramos Porque le amamos Porque lo apreciamos Porque Él es El amado Esta mujer Se enfrentaba A problemas Hermana Si estás teniendo Problemas Con tu identidad Y autoridad Hay que acudir En oración A Dios Porque Él es El único Que controla Todo lo concerniente A nosotros Cuando pasas Tiempo a solas Con Dios Recibe el valor Recibe sabiduría Para aclamar A tu Rey Las batallas Solo se liberan De rodillas Porque de rodillas Es cuando vamos A obtener La victoria Conclusión Hermanas Cuiden Y mantengan En santidad Sus vidas Ante Dios Aunque el mundo Las critique Aunque el mundo Se burle De ustedes Es mejor Obedecer a Dios Antes que a los hombres Porque el mundo Y sus deseos Pasarán Mas su palabra No pasarás Y si la palabra Dice que eres Esposa de Él Tú eres esposa de Él Y si la palabra De Dios Dice que eres Su reina Eres su reina Y si la palabra De Dios Dice que eres Mi esposa Y eres su amada Como hijas De Dios Tienen que valorarse A sí mismo Y tienen que valorar Lo que Dios Ha hecho Por ustedes Ustedes son De gran valor Para Dios Conclusión Hoy quiero Dejarte Hermano Una pequeña Reflexión Para nosotros Los hombres Y para eso Quiero que nos vayamos Al libro De Cantares Cantares Capítulo 4 Cantar De los cantar Capítulo 4 Versículo 9 y 10 Mire lo que dice 9 y 10 Este consejo Es para quien Para nosotros Los hombres Cantares Versículos 9 y 10 Leamos el 8 Pues Mire lo que dice Este poema Mire Ven conmigo Desde Líbano Usted No es que cambie La palabra Pero usted Inspírese Ven conmigo Desde no sé De Rish Oh esposa Mía Ven conmigo Desde Líbano Mira desde La cumbra De Amara Desde las cumbras De Cenir Y del Mon De las guaridas De los Leones Desde los Montes De los Leopardos Vuelva a ver A su esposa Que está aquí Tiene su esposa Vuelva a ver Prendiste Mi corazón Mire que dice No dice esposa Como dice Hermana Porque antes De que seas Tu esposa Es tu hermana Y antes De que sea Hermana Es hija de Dios Cuidado Prendiste Mi corazón Hermana Esposa Mía Has apresado Mi corazón Uno de tus ojos Con una gargantilla De tu cuello Cuán hermosos Son tus amores Hermana Esposa Mía Cuantos Mejores Que el vino Tus amores Y el olor De tus enguentos Que todas las especies Aromáticas Aromáticas Que yo no sé Cómo enamorar A mi esposa Hermano Váyase A cantar Y díganle Qué bonita Esta mamita Chula Dejate Voy a hacer Un masajito En los pies Yo sé Que quizás Aquí nadie A hacer Yo ¿Sabes por qué Hermano? Porque el ministerio En que Dios Me ha delegado A mí El animal Tira fuerte Jehová Lo reprenda Valoremos A nuestras esposas Amados hermanos Mostrándoles Amor Y compromiso No seamos Como los del mundo Pues Cristo Ya nos ha Transformado Los esposos Y esposas No solo Nos necesitamos Sino que tenemos Que buscar El amor De Dios Necesitamos Elogiarnos Los unos A otros Las buenas Cualidades En los mejores Matrimonios También En cuanto Se describe La maravillosa Parte Donde dice Sentir Mutuamente Ese amor Yo no sé Cuántos matrimonios Hay aquí Y sus esposos Están aquí Póngase las hermanas A las que ha venido Su esposo Con usted ahora Póngase de pie A las hermanas Y póngase de pie El esposo Venga para acá Aquí hermano Por favor Con su esposita ¿Dónde está su esposo? La palabra del Señor Y ese poder profético Del cielo Radio a las naciones Desde Oklahoma City Sintonízala